Hola, me llamo Daniel, estudio en el Sagrado Corazón de Jesús, estudio en la clase de sexto. Voy a hablar del banjo. El banjo es un instrumento musical constituido por un aro o un anillo de madera circular de unos 35 centímetros de diámetro, cubierto por unos parches de plástico piel a modo de tapa de guitarra. El parche y el anillo de madera se envasa con tornillos metálicos. La mezcla de materiales conforma el banjo. Consiste en uno de los instrumentos musicales con un sonido más característico e inconfundible que existe. Este instrumento da un sonido muy característico a las bandas de jazz y country en sus distintas modalidades y la velocidad de pulsación de sus cuerdas varias de unos estilos u otros. Gracias. Gracias. Gracias.